Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes, agradecemos a la misión de Agua Internacional, lo sentimos quizás no muy bien porque miramos que la comunidad no tome en cuenta el gesto, la bondad que ha tenido la misión para entrar a este proyecto, es un beneficio para toda la comunidad, pero la gente no entiende esto, el cargo mío puede ser fiscal, y como encargado de aquí era directivo, pues no está en mí que esto se fuera de las manos, pero si la gente no quiere acudir, quizás va a ser necesario que la levante, como le digo, vamos a hacer lo último, y si ya en esta, por la gente ya no se convienta, cuando lo hagan el alma, pero tendrán que levantar la purificadora, yo les agradezco de todo corazón, y ojalá que la gente entiende y que, ojalá que no se lleve a cabo esto, solamente. Gracias. 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 Gracias.